¿El String o el Sting? El String Oye verdad, tenemos que revivir a Green Ah, de verdad, tenemos que esperar la recompensa Ah, de revivirme, estoy esperando Ya, pero ya está reviviendo Pero, pero no deja, ¿a qué profesor no sé? Le va a preguntar, ¿podemos revivir ya? No sé si han entregado la recompensa de todos ya ¿A ustedes la han entregado o no? Si, ya entregaron, ya entregaron A ti ni agua, dice Uff, lo que dijo Sweetie Dile, dile No me hagas matarte al final de esta serie otra vez Uy, uy, uy Lo que le dijo León a Sweetie Y le va echando fran de... Tienes que decirle, tienes que decirle Pásale clip, pásale clip, pásale clip, carajo Tu, 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 tu Algún día me ha dejado hacer Una persona con ta de Darick Uy, ya era una persona 98 Darick pega mujeres De modo, tocó cachetear Vamos a mano limpia Jajaja Gavotando dos veces me agarrón N Bernard No Jajaja Este web Cachetea o naliada Dile Nali ¿Y el otro le Le, le empeora, güey? El otro le empeora, güey no Laliada El otro leё Cachetea o naliada, bruto E. Si